bueno hay una historia acá, este señor es cantante, es la leyenda de este pueblo pero miren su mano está con sangre, dicen que ha matado muchísimos australianos en este pueblo terrible miren acá, el baño, ese es baño, baño debe ser, no es baño, es como una cárcel que es esto, ay que miedo, mira, ay que miedo, es una araña, arañas wow zapatos viejos, araña al lado izquierda y se metía como por allá, por ahí nos estaban mandando la pregunta